Vamos con Ángel Infernal, él es de la comarca lagunera, oriundo de la laguna y bueno pues ya preparado para lo que es la función de lucha libre del día de mañana 23 Ángel Claro que sí, hasta más que nada agradecerte a ti por la entrevista e invitar más que nada a toda la gente, toda esta linda gente de Matamoros que nos acompañen mañana para este gran composición que tenemos el día de hoy o el día de mañana, ahí me tocó estar en una cartelera un poquito más abajo para demostrar la calidad de luchadores a los que nos vamos a enfrentar lo dije ahorita y lo vuelvo a repetir, más que nada somos luchadores locales que tenemos hambre, hambre de triunfo y hambre de mostrar que también nosotros aquí somos grandes gladiadores con el simple hecho de pisar un cuadrilátero y demostrar lo que somos, vale más ¿Cuáles son algunas de las plazas de los escenarios en donde tú has estado presentándote y cuánto hace que debutaste en esta bonita enfermedad que llamamos lucha libre? Bonita adrenalina exactamente acabas de decir, yo aproximadamente tengo 6 años como luchador profesional he visitado la mayoría de las arenas de aquí de la comarca lagunera, no minimizo arenas pero sí he pisado varias arenas, tuve hasta ahorita el del oro más grande que he tenido ahorita es haber tenido la oportunidad por un campeonato, la segunda fui campeón del torneo de la plaza de toros que me enfrenté ante 15 gladiadores locales, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser campeón he tenido varios retillos por ahí pero nada importante, pero para mí lo importante es que la satisfacción que he dado a la gente que me ha visto luchar, eso es lo que más me importa Exacto Ángel Infernal, ¿con qué luchadores te has estado midiendo? Bueno pues en dupla o en tercia y bueno cuáles han sido los rivales más difíciles de que has enfrentado Gracias mi padre Dios, he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de acompañar al señor Silverquina a la ciudad de Parras, hemos ido a Victoria Durango, más que nada luchadores foráneos que me he enfrentado con ellos, luchadores locales de aquí, pues han sido varios han sido varios rivales muy fuertes que me han tocado, ministros de la muerte, pues varios varios bolsadores reconocidos, pero pues hemos salido avante, gracias a Dios Que haya mucha suerte y que vuelva la lucha libre aquí a Matamoros, a la Comarca Lagunera con mucho auge, Ángel Gracias, gracias por la entrevista y esperamos a toda la gente, los invitamos, gracias